Tiempo es memorable, sin saber que yo aprendí El pasado fue funesto, ahora me toca a mí El brindis va por ti, o tal vez por mí Hago una orquesta, tan solo con lo que escribí Me paseo por mis crisis, hago en pie y vuelvo a reír La vida es un mal chiste, pero creo que ya la entendí Mi estilo es puro fuego, aunque vengo de todo el mugrero Siempre salgo bien clean, no tengo ni un plan para mañana Si la muerte anda diosiosa, que me lleve de volada Yo sigo relajado, con mi pistón, mi morra y mis vanas ¿Ves? Como cada quien siempre hace los suyos No te metas donde no te llaman, ya deja de andar de puto Hoy no ando de luto, estoy más vivo que nunca Este track es en honor a los que dieron frente en la lucha Dos de noviembre, yo sé que mis homies me escuchan Ofrenda de poesía, de mezcal, de bajón y de frutas Si yo soy un alma errante, ahora dime que es lo que tú buscas Sale el sol en mi estómago, siento un maldito ardor Recibo inspiración cuando me fumo uno de esa flor Aquí también se escriben barras, es nuestro folclor Por este camino viviendo las escenas de terror Procuro hacerlo perfecto aunque siempre hay un nuevo error Perdido en este laberinto, deje de tener el temor Tantas decepciones que hasta por mi deje de sentir el amor Sustancias en mi sistema dándole en su madre a mi interior Entendí que somos bacteria en este mundo sin criterio Cuando me encuentro dopado el rap me lo tomo más en serio Perdido en mi mente sacando frases en modo serio Conecto los cables, le doy requen mono estéreo Hago lo posible para sacar lo mejor de mi en un estéreo También para no poner los pies sobre mi misterio HR Mentalizo lo que quiero y claro que lo obtengo Observando como pasa el tiempo brinco a este tempo Descarrilado voy de lado y con un solo camino Jodido y embriagado y con Edora peregrino No me busques donde siempre, ya sabes donde termino La mochila vacía en la cabeza, 21 gramos de ritmo Jodí a muchos, con la mente en desahogo El pasado me lo fume, el presente lo traigo en hombros Entre los escombros como problemas y así salgo de ellos Descalzo y sin fronteras, donde quiera dejo mi sello Te volví a buscar en más de un solo pensamiento Espada sin filo y sobre el filo pongo yo tu cuello Shut up motherfucker, siempre en un paso adelante Entre derroches y broches de oro Paso la tarde, lanzo bombas entre líneas que se dirigen a Marte Entre locio y vicio, yo soy punto y aparte Entre locio y vicio, si Yo soy punto y aparte